Kate Middleton se encuentra aislada luego de tener un contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. La duquesa de Cambridge, según confirmaron las autoridades, no experimentó síntomas de la enfermedad y su aislamiento comenzó el pasado viernes 2 de julio, por lo que ha cancelado todo tipo de compromiso. Según el comunicado del Palacio Real, Kate Middleton tuvo el contacto la semana pasada y apuntan a que haya sucedido en Wimbledon. El portavoz del Palacio de Kensington, dijo, su Alteza Real no experimenta ningún síntoma, pero sigue todas las pautas pertinentes y permanece aislada en casa. Lo cierto es que la duquesa de Cambridge ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y en cada evento al que acude se realiza un test previo que garantiza que se encuentra libre del virus. Quien sí contrajo coronavirus fue el Príncipe Guillermo, en primavera, y lo mantuvo en secreto. Para hoy, los duques tenían programada la celebración del 73º aniversario de NHS Charitis Togueter en la que habría un servicio en acción de gracias en la Catedral de St. Paul's y por la tarde un té en el Palacio de Buckingham. Quien estará presente será el Príncipe Guillermo.